Aquí tenemos algunas sugerencias para ayudarles a tener una casa feliz. Y aquí presentándolas, es la única Liliana Manzi. Siempre debes tener ajo en tu cocina y cebolla. Nunca debe faltar. Nunca es suficiente mantequilla y también nunca es suficiente sal. Nunca debe faltar la sal. Y tampoco, en tu closet, zapatos. Nunca son suficientes. ¿Cuántos zapatos es una buena cantidad que es demasiada cantidad? A eso no se le pregunta a una mujer. Ok.